Soy Ilan Rapchinski y me dedico a la fotografía como arte. Mi primer recuerdo de la fotografía, yo creo que tenía como 6 o 7 años, estaba en un campamento de verano con un montón de amigos de la escuela y mis papás me habían regalado una camarita de estas Kodak de plástico. Me regalaron esta cámara para mi viaje y tengo muy presente este recuerdo de... Había un perro caminando en el campo y recuerdo tomar la cámara y el acto de encuadrar y de reflexionar cómo es que yo quería que saliera el perro dentro del cuadro. Tenía yo creo que como 6 años más o menos. Yo estudié comunicación y dentro de la carrera de comunicación había un par de módulos de fotografía, pero para cuando yo llegué a la carrera, realmente yo ya sabía todas las cuestiones básicas, técnicas y formales. Yo ya me las sabía porque fui autodidacta, pero me dediqué muchísimo a estudiar por mi cuenta, a leer, a comparar las imágenes que yo estaba produciendo con las imágenes que veía que me gustaban de otros lados, de revistas, de libros, al punto que cuando yo llegué a la universidad, realmente ya las clases que eran para todo el mundo, yo ya las tenía, ya me las sabía de memoria. Es el modo más inmediato quizá que tengo de expresión fina, de plasmar ideas de una manera más elaborada, pero ya no estoy en un momento donde la fotografía me interesa por la fotografía misma, sino lo que puedo lograr a través de ella, como cualquier otra disciplina artística. El proceso de selección de imágenes muchas veces es un proceso en donde tengo que dejar reposar el material por un tiempo, más o menos indefinido. Yo siento que los proyectos, cada proyecto tiene su tiempo y es más importante escuchar lo que el propio proyecto te va pidiendo que tener una metodología rígida. Mi experiencia en el extranjero tiene que ver sobre todo con exposiciones en varios países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Chile, en Francia y con algunos premios o reconocimientos como el de Nexofoto en España en el 2016. También la participación en ferias como Paris Photo y Houston Fine Art Fair y varias otras, esto a través de la galería que me representa. La fotografía que vamos a tener en la subasta se llama Cueva, es una fotografía de la serie Piedra Fundacional y toda esa serie tiene que ver con la relación del hombre con el planeta, Tierra. La excusa para hablar de esto es la geología, el reino mineral. Una cosa es el tiempo de nuestra especie, que es un tiempo súper breve y otra cosa muy distinta es este tiempo profundo de los eones y eones eones de tiempo que suceden en el cosmos. Entonces, esta pieza tiene que ver justamente con este encuentro, hasta ahora tan breve, de nuestra especie con el planeta. Y en sí la foto es una cueva en la sierra de Tabasco, en donde yo proyecté una serie de luces y de intervención en sitio de esta cueva que se ha ido formando durante todos estos millones de años y estas lucecitas que yo le pongo encima, en cámara, no es digital, dura quizá 30 segundos, un minuto, lo que dura la exposición de la foto y es esta manera de sugerir cómo este lienzo antiquísimo de millones de años está interactuando por este tan breve tiempo con la especie humana. ¡Gracias!